RUCEDAL ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡México, nueva historia! ¡Agrupación! ¡RUCEDAL! ¡Para que los bailes! ¡Y todo el mundo lo más lindo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esta mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la mano! ¡Qué rico! ¡La vuelquecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te canta! ¡Oye mamacita! Te olvidaste de mí Nada quieres saber de mí Te olvidaste de mí Nada quieres saber de mí Aunque no estés a mi lado Que te vaya, que te vaya bien Aunque no estés a mi lado Que te vaya, que te vaya bien Y que será de ti Que no sé nada, nada de ti Te olvidaste de mí Ojalá que estés muy feliz A ver ustedes No me queda más que decir Te digo por última vez Que seas feliz Pero muy feliz Y que viva la soltería Y que viva la soltería Y que viva la soltería ¡Oye! ¡Cantamos con el mundo! Así es No me queda más que decir Te digo por última vez Que seas feliz Pero muy feliz No te deseo No te deseo el mal No te deseo lo peor Pero sabes ¡Estoy decepcionado! ¡Así es! ¡Y el cubrito lo canta! Y que será de ti Y que será de ti No sé nada, nada de ti Te olvidaste de mí Ojalá que estés muy feliz No me queda más que decir Te digo por última vez Que seas feliz Pero muy feliz ¡Con este ritmo! ¡Así se baila! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¿Sabes con quién? Elegancia Records ¡Vamos a bailar! ¡Un besito! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Y la cerveza hasta arriba! ¡Hey! 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 ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Dime salud! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva papacita! ¡Mueva! ¡Mueva papacita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Avamos! Cada día y en cada noche Que enamorado estoy De ti deteniendo Cuanto quisiera Solo tenerte siempre a mi lado Para que tú sepas Cuanto yo Que no Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir La dueña de mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Y nadie más Y sabes Cuanto te amo Y todo el mundo Y todo el mundo Cacando para arriba ¡Saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Pues que rico! ¡Así mamá! ¡Saltando! 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 Cada día Y cada noche Que enamorado estoy De ti De ti De ti Cuanto quisiera Solo tenerte Siempre a mi lado Para que tú sepas Cuanto yo Te quiero Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir La doña de mi amor La vida es una flor De la que el amor Es la miel ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la gente divertida? ¿Y dónde está la gente más alegre? A ver lo cantamos Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir La doña de mi amor Te amo Tanto Demasiado Eres tú Para mí La razón de vivir La doña de mi amor ¡Echale play! Para allá Y aquí Para allá Y aquí Para allá Y aquí Para allá ¡Rufs en Tali!